muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos otro capítulo más de quien sin impact y como siempre trayéndole los eventos más importantes del juego vamos a tener ahora el evento de retratos del mundo rocío flotante y tal cual se los voy a decir básicamente lo que necesitan saber vamos a tomar fotos de ciertas ubicaciones nos van a dar bonificaciones por tomar esas fotos que ya saben cuáles son proto gemas mejoras del personaje o si más de mejoras de artefactos y dinero básicamente es el evento los requisitos venga es el nivel 20 y haber hecho el prólogo del acto 3 el que creo que ya todo el mundo tiene vale y durante siete días vamos a tomar fotos nos van a dar dos lugares para tomar las fotos en total van a ser creo que de 14 fotos que tenemos que tomar y ya está ese es todo el evento cómo va a funcionar bueno os muestro por aquí una pequeña tenemos los captura ya sean como siempre del streaming vale aquí está la pantalla principal de cómo saber el evento vale aquí no nos explican rápidamente vamos a ir a una de esas ubicaciones que nos mencionan vamos a tomarle foto a uno de nuestros personajes se va a ver de esta manera nosotros vamos a decidir qué foto queremos tomar vamos a poder tomarle multi fotos así podemos tomar como dijo la en la emily en el vídeo tomamos la foto cumplimos los requisitos de la foto de abajito que esto hay que tomar lo que no lo dice ya en el texto pero ya te hay dios mío no encuentro mi mouse me pierdo otra vale que esto es algo que ya hemos hecho anteriormente en otro evento vale cumplimos los tres requisitos que las tres sean tomadas tres fotos que el personaje usa un ataque cargado y que el personaje sea del poder de anemo para esa foto y ya está en lo que nos van a pedir que usemos un personaje específico que hagamos una reacción o una no tomamos foto al personaje haciendo algo y ya está ese elemento no hay más chicos espero de servir esta información recuerden que el día que se estreme el trailer de natlan el 16 de agosto los estaré esperando con un sorteo de tres bendiciones a los que estén suscritos en el canal y obviamente vamos a sortear una más para aquel que no esté suscrito en el canal pero que si esté presente en el streaming vale los que estén suscritos también tienen que estar presentes en el streaming en caso de no llegar no se preocupe nosotros le mandaremos mensaje recuerden estar suscritos también al disco que está bajito del vídeo como siempre de todos mis vídeos y así lo podremos contactar vale dejen su mensaje obviamente vamos a darle un mensaje nombre para participar recuerden que debe ser el mismo nombre que tienen ya sea en youtube o ya sea en twitch para que podamos encontrarlo y saber que está suscrito al canal y que obviamente con ese nombre lo busquemos en el disco yo subir me despido y nos vemos en la próxima bye bye